Bueno, pues buenos días a todos y bienvenido a este Meetup que hemos organizado desde la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud junto con la Cámara de Comercio, con la idea de presentaros de una manera fácil y práctica de qué manera podréis implantar en vuestras entidades tanto la responsabilidad social, empresarial, como esto que se oye ahora tanto de la ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para eso pues contamos con Eduardo García, que es el responsable de Alianzas con Empresas de la entidad, es una ONG, Interred, que nos va a dar estas claves. Como siempre hacemos, este Meetup está siendo grabado y una vez que termine estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación para que podáis verlo o compartirlo. Podéis hacer preguntas a lo largo de toda la sesión a través del chat y luego al final, una vez terminada la presentación, pues leeremos las preguntas y podréis intervenir vosotros lo que queráis. Entonces pues nada, adelante Eduardo, muchas gracias y cuando quiera. Gracias María. Bueno, buenos días a todos y a todas. La propuesta, como decía María, sería situaros un poco en este tema, seguramente ya manejáis muchos de los conceptos y la idea es tener ese ratito para luego generar cierto diálogo. Para empezar, yo quería presentaros brevemente a la entidad, creo que seguramente no la conocéis, Interred, aunque lleva ya 30 años de trabajo en temas de educación, por la equidad de género y por temas de desarrollo. Y bueno, entonces os presentaría brevemente un poco la entidad, creo que estáis pudiendo ver en mi pantalla. Bueno, es un poco para que veáis la página web. Aquí podéis encontrar otra información de la entidad. Y por lo que estamos ahora es trabajando con empresas para buscar la colaboración y construir una relación de ganar-ganar, una relación donde se pueda construir a largo plazo, donde ambas partes puedan sacar provecho. Y en esta línea es donde queremos entrar un poco a compartiros un poco este tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial o responsabilidad corporativa. Vamos a seguir un poco este tema. Vamos a seguir un pequeño esquema que os voy a compartir y si queréis después generamos el diálogo, como decíamos. Mirad, para hablar de este tema entendemos que lo ideal sería empezar hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, porque va a ser el horizonte de sentido de la próxima década. Sabéis que los objetivos de desarrollo sostenible son herederos de los objetivos de desarrollo del milenio, que Naciones Unidas en el año 2000 puso en marcha hasta el 2015. Y estos nacen en el 2015, con visos a durar hasta el 2030. Y tienen como característica fundamental es que se aumentó la participación de actores de todo tipo a través de encuestas de Naciones Unidas. Y también no mira solo a lo que se tiene que hacer en los países empobrecidos, sino también qué cosas podemos hacer aquí en lo cercano. Viendo que no solamente es responsabilidad de los estados y de las administraciones, sino de que todos y todas somos corresponsables de su cumplimiento. Aquí entramos las entidades sociales, las empresas, las instituciones educativas, las fundaciones y cualquier otro colectivo. Reconoceréis muchos de los objetivos, porque son tradicionales, como la lucha contra la pobreza, la reducción de las hambrunas, la educación, la salud, la equidad de género. Pero se añaden otros objetivos más específicos. Se habla de trabajo decente y crecimiento económico, se habla de innovación, se habla de energías equilibrino contaminante, se habla de ciudades sostenibles y muchos vinculados a la sostenibilidad ambiental, porque sabéis que es uno de los grandes temas que ahora se están tratando. Y destacaría los dos últimos. El entender que para generar verdadero desarrollo y para que la gente tenga una vida digna, necesitamos paz, ausencia de violencia, instituciones sólidas y justicia al interno de los países y entre los países para construir verdaderos procesos de desarrollo. Y el que más nos interesa ahora mismo es el objetivo 17, el de las alianzas. Naciones Unidas se lo tiene claro y cada vez más nos sumamos a esta idea de que tenemos que trabajar juntos y juntas. Y las entidades sociales no pueden hacer lo que están haciendo las empresas a favor del trabajo decente, del crecimiento económico, del desarrollo, sobre todo económico, de las sociedades en las que se insertan. Y las empresas pueden apoyarse, las entidades sociales, por nuestro expertise en temas de vulneración de derechos, colectivos vulnerables o mejoras de otro tipo que se puedan realizar. Entonces, la búsqueda de estas alianzas, y este sería un ejemplo de esto, estamos empresas, está la propia fundación del parque tecnológico, por lo tanto, lo educativo, la innovación que representa el parque tecnológico de la salud de Granada, las empresas que estáis, la entidad social, juntos con este podemos dar un empujón a cuestiones que a todos nos mueven y nos preocupan. O sea, cualquiera de estos temas. Para eso necesitábamos conocer un poco los objetivos de salud sostenible y entender que estos objetivos se deben de aterrizar en la práctica cotidiana de cada uno y de cada una. En la práctica cotidiana como personas y como ciudadanos y ciudadanas, pero también en la práctica cotidiana como entidades, como empresas, como organizaciones, de todo tipo. Y que podemos dar pasos en cada uno de estos objetivos al nivel que podamos. Solo así, si cada uno da pasos en estas líneas, por pequeños que sean, en su día a día, es como podemos empujar estos objetivos. No importa si hablamos de grandes empresas o de pequeña y mediana empresa, nosotros estamos más especializados en la pequeña y mediana empresa, el interés y la preocupación suele ser bastante común. En esta encuesta, cuando le preguntas a las grandes empresas cuáles son los ODS que más trabajan, te hablan de, por supuesto, trabajo decente y crecimiento económico. Si fijáis, igualdad, salud, educación, clima, en este caso el 13, educación con el clima, pero hay varios. Y, por supuesto, industria, innovación, infraestructuras. Pero si le preguntamos qué ODS están más trabajados por las pymes, fijaros que no cambia mucho. Coinciden en muchos. Todo el mundo sentimos que los pilares de una sociedad es la salud, la educación, la igualdad, el trabajo decente. Así se construyen procesos de desarrollo y vida digna para todos y todas. Luego las pymes, por ejemplo, se fijan más en tema de producción y consumo responsables. Las grandes empresas se fijan más en innovación, infraestructuras. Pero lo importante es que coincidimos mucho. Y es de aquí que la Fundación Interred trabaja en educación, en igualdad de género. Y, por lo tanto, estamos un poco ahí entre los ODS que más preocupación tiene la gente. Y probablemente si nos preguntamos como personas físicas qué nos importa, seguramente estaremos coincidiendo mucho. Os decía, Naciones Unidas ve claro que las alianzas son esenciales. Y ya incluso antes de los ODS, ya todavía con Kofi Annan, como Secretario General, se crea el Pacto Mundial. Seguramente habéis oído hablar, el Global Compact. El Pacto Mundial, ¿qué es? Precisamente esto. Es la búsqueda, el compromiso de las empresas en el desarrollo y en los objetivos. Que se marca la humanidad para las próximas décadas. Me parece que es muy interesante este cuadro porque recoge los 10 principios del Pacto Mundial que conocéis. Que se pueden, estos 10 principios, aglutinar en cuatro grandes esferas. Hay dos objetivos claramente vinculados a los derechos humanos, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Es obvio que todo el mundo tenemos que promover y defender. Hay cuatro objetivos relacionados con cuatro principios vinculados a las normas laborales, al cumplimiento de las normas laborales. Veréis que son cuestiones muy generales porque, claro, un pacto mundial es eso, un pacto teniendo en cuenta cualquier país. Seguramente aquí en España vemos que se quedan muy cortas. Nuestras normas laborales se quedan cortas. Nosotros tenemos mucho más desarrollado toda esta dimensión. Pero bueno, es importante para recoger un poco el sentir y la situación de países emergentes o de países empobrecidos, como os decía. Fijaros que de los 10, un 30%, tres principios están vinculados a temas de medio ambiente. Aumentar, mantener y favorecer. Vinculado también a las tecnologías. Y hay un último también vinculado a la lucha contra la corrupción. Sobre todo para aquellas empresas en otros países, pero también empresas españolas que tienen negocio o intervienen en terceros países. Es importante trabajar contra la corrupción en todas sus formas. Y estos 10 principios los vincula a los ODS. Es decir, si yo estoy promoviendo los derechos humanos del pacto mundial, los principios de derechos humanos del pacto mundial, tenemos claro que estamos trabajando por la lucha contra la pobreza, contra el hambre, la salud, la justicia, las alianzas. Si yo estoy trabajando en los principios de medio ambiente, seguramente estarán vinculados a los objetivos de desarrollo vinculados al medio ambiente. Cuando desde la Fundación Interred estamos ayudando a las empresas a desarrollar sus políticas de RSC o a dotarlas de contenido, solemos utilizar estos criterios. Utilizar como horizonte de sentido los objetivos de desarrollo sostenible y los principios del pacto mundial. Esto, ¿cómo lo vamos a aterrizar en nuestra empresa en lo cotidiano? Ahí es donde entra la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social corporativa o empresarial, ahora vamos a verlo, va a recoger todo aquello que fomente y promueva los objetivos de desarrollo sostenible. Y está bien tenerlos como horizonte y luego, ¿cómo vamos a aterrizarlo? Lo vamos a poder ir concretando en nuestro día a día y va a afectar y va a transversalizar en la empresa en todos los estamentos. Una cosa muy importante que volveré a repetir, que me parece clave, es importante entender que esto no es hacerlo y ya está, o tener una política de responsabilidad social corporativa requiere tenerla al 100% en todo perfecta. Es una construcción que se va realizando año tras año y que va construyendo la empresa y que vamos construyendo como entidades, las fundaciones, las administraciones también, van construyendo su responsabilidad social corporativa o empresarial, van construyéndola poco a poco, hasta las universidades, a través de la responsabilidad social universitaria, no es tenerlo todo si no, no lo tengo, sino voy construyéndola y voy cada año revisándola y mejorando. Seguro que estéis habituados también a trabajar con la SISO, pues sabéis que es un proceso de mejora continua. Por lo tanto, vamos a trabajar por ahí. Para hablar de esto, habría que decir, bueno, ¿cómo es que estamos entendiendo por responsabilidad social? Sabéis que la Unión Europea apuesta mucho por la responsabilidad social y en el libro verde de la Comisión Europea la define esto como esa integración que es voluntaria por parte de las empresas, de esas preocupaciones sociales y ambientales que tiene la ciudadanía, que tienen, supone también las empresas y toda la sociedad y que la incorpora, la integra en todas las operaciones comerciales y en todas sus relaciones con los interlocutores. Por lo tanto, es algo que va directamente al core de la empresa, va a la esencia de la empresa e impregna, como decíamos, procesos, procedimientos, resultados y afecta a todos, también a todos los grupos de interés. Como os decía, se puede parecer a una SISO en el sentido de que es un proceso de reflexión y mejora continua. Perfecto. Nos va a ayudar a posicionarnos como empresas ante nuestros competidores porque cada vez más la ciudadanía quiere, todas las encuestas que podemos leer nos dicen lo mismo, a la ciudadanía cada vez más le importa que las empresas con las que contrata, las empresas que consume, que utiliza, sean responsables. Les gusta y fideliza y vincula a las personas con las empresas, con los productos o servicios que dan. Vincula más cuando saben que esa empresa detrás tiene una actitud responsable. No, no es tanto hacer únicamente filantropía, hacer únicamente caridad, hacer un donativo, sino de verdad que la responsabilidad social impregne de todas las partes del negocio. Para eso habrá que hacer ese proceso de ir resituando, de ir revisando y viendo qué cosas podemos ir mejorando e ir construyendo. Y esto es un valor también para los grupos de interés. Decíamos, hablamos de los clientes, pero también pueden ser proveedores, podemos hablar de las comunidades en las que están las empresas. Entonces decíamos, ¿cuáles serían los criterios para hablar de acciones de RSE? Pues habríamos de hablar de que están integradas en sus políticas, o sea, no es un departamento que funciona al margen del día de la empresa. Por supuesto debe ser público. Aquí es importante porque quizá estemos acostumbrados a ver la responsabilidad social de las grandes empresas, con esas grandes memorias de sostenibilidad enormes y la cantidad de cosas que hacen. Nosotros insistimos muchísimo en que la responsabilidad social, me atrevo a decir, y esto va a quedar grabado, que la responsabilidad social probablemente han sido las pymes quienes primero han hecho responsabilidad social. Porque históricamente, y creo que si nos retornamos a nuestra juventud, seguro que podemos recordar cómo empresas de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos colaboraban con las entidades sociales del entorno. Ayudaban a que los chavales hicieran deporte, apoyaban a los equipos, estaban siempre atentos de apoyar a la lucha contra el cáncer, al centro de menores de la población, a echar una mano en lo que fuera. Eso es responsabilidad social. Eso es. La empresa sale de sí misma e interviene en la sociedad colaborando. Por lo tanto, aunque a veces solo vemos a esas grandes empresas con su RSC porque pueden hacer mucha comunicación y pueden contarlo, si es importante, y luego ahí podemos encontrar casos de greenwashing y cierto lavado de cara de empresas que en unas cuestiones no se están portando bien a nivel de derechos humanos o de normas laborales, pero luego difunden mucho su RSC, no es esto lo que buscamos. Lo que buscamos es, de verdad, comunicarnos con la sociedad y contar lo que estamos haciendo. Y no es solo contar lo que está bien, lo que hacemos bien. Es contar cuál sí está siendo nuestro proceso, en qué cosas estamos avanzando y en qué cosas queremos seguir avanzando. Entonces, es una actitud de transparencia hacia la ciudadanía, hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, hacia la comunidad donde estamos, de contar cómo estamos intentando mejorar para que nuestro impacto no sea solo positivo económicamente, sino también lo sea social y medioambientalmente, en ese triple impacto que conocéis. Y para eso, ¿qué necesitamos? Saber cuáles son las opiniones y las expectativas de los grupos de interés. Esta quizás es la parte más difícil, que a lo mejor frena a la hora de ponernos a hacer una política de RSC, decir, bueno, pero yo ahora aún no me puedo poner a hablar con mis clientes, con mis proveedores, con mis trabajadores, con todo el mundo, para saber su opinión en cada uno de los temas. Bueno, pues, os decía que esto se puede ir haciendo poco a poco. Pues, este año lo mejor, para empezar, vamos a trabajar, sobre todo, escuchando a un grupo de interés, a los trabajadores y trabajadoras. Perfecto, podemos empezar por ahí. Más adelante, en los siguientes años, podremos ir incorporando nuevos grupos de interés para que nos ayuden a desarrollar nuestra responsabilidad social y podremos ampliar nuestro campo de acción. Lo que se trata es de ir construyéndolo poco a poco. Y, por supuesto, siempre la RSC, claro, pero vamos a decirlo en nuestra de más, es que es todo aquello que hacemos que va más allá de la legislación. Es decir, tengo a mis trabajadores a los de alta, en la Seguridad Social, no es RSC. Queda claro que todo el mundo tiene que tener dado de alta la Seguridad Social a sus trabajadores. Bueno, por un ejemplo sencillo, tonto si queréis, pero bueno, pero clarificador, ¿no? Si mi empresa ya tiene la obligación de tener plan de igualdad, el plan de igualdad, en este caso, no es RSC. Si mi empresa no tiene obligación de hacer un plan de igualdad, pero queremos ir trabajando por temas de igualdad y queremos ir incorporando un plan de igualdad, sí es responsabilidad social. Bien, de todo esto podemos, si queréis comentar, lo hemos dicho, ¿no? El triple impacto, lo económico, lo social y lo ambiental debe ir unidos. Creemos que las empresas y la ciudadanía del siglo XXI necesariamente pasa por tener en cuenta el triple impacto. También estamos viendo, y lo estamos viendo ahora con los fondos europeos que están llegando, si no es social y ambientalmente responsable, no recibirán fondos. También tenemos la carta, habéis oído, ¿no? De BlackRock, donde se habla de que conseguir inversiones también supone responder a la lógica social y ambiental. Y, por supuesto, en los grupos de interés, pues tenemos que tener en cuenta a todos nuestros grupos de interés y podremos ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Por lo tanto, hacia afuera lo tenemos claro, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios comerciales, nuestros consumidores, la realidad del entorno local y global. Es decir, yo puedo estar colaborando ahora mismo con una asociación de mi barrio, pero también puedo ser sensible a lo que está pasando con el volcán en La Palma o puedo ser sensible con la situación en Haití que ha habido un terremoto, pero bueno, que ahora ya no se escucha, sabemos que los medios de comunicación pues las noticias pasan rápido y nuestra capacidad de olvido es rápida también, bueno, pues de pronto la empresa puede decir nosotros no queremos olvidarnos de que en Haití ha habido un terremoto importante en un país gravemente afectado por muchos problemas y queremos contribuir, ¿no? Eso es responsabilidad social hacia el pueblo. ¿En nivel interno, en qué nos va a afectar la responsabilidad social? Pues seguramente la gestión de los recursos humanos. Podremos trabajar mucho con recursos humanos en el tema de la responsabilidad social, la salud y seguridad en el trabajo, por supuesto. Y con otras áreas, ¿no? Con calidad, también estamos trabajando mucho en el tema del medio ambiente. Por supuesto, la gestión del impacto ambiental y los recursos naturales, por supuesto. Y afecta también a otras lógicas, ¿no? Podemos hablar de adaptación al cambio, podemos hablar de la creación de equipos, de fomentar el team building, podemos hablar de muchos temas al interno de las empresas, ¿no? ¿Qué beneficios supone desarrollar una política de responsabilidad social con esta mirada de objetivos de desarrollo sostenible? Queda claro que, decíamos, fideliza a los clientes que tenemos, capta nuevos clientes, nos posiciona, mejora nuestra imagen, nuestra reputación. Por lo tanto, hay que contar lo que hacemos, contarlo bien. Por supuesto, nos diferencia como marca y nos posiciona, incrementa nuestra de notoriedad, por supuesto. Nos permite llegar a nuevos segmentos de mercado, pero al interno también estamos mejorando las relaciones con los trabajadores y las trabajadoras. Estamos mejorando el entorno social y al interno estamos trabajando bien con nuestros, también con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, ¿no? Hacia adentro, más claramente, todo el tema de fidelización, compromiso y motivación de los y las trabajadoras, atraer y retener buenos profesionales. También cada vez hay más encuestas que dicen que las generaciones que se están incorporando al mercado de trabajo cada vez tienen en cuenta más que la empresa en la que van a trabajar les ofrezca algo más que tarea y sueldo. Quizá eso es un poco distinto, a lo mejor, a nuestra generación. Pero bueno, quizá la gente tenía su trabajo y luego tenía su vida personal. Las nuevas generaciones les gusta que la empresa les ofrezca también otras cosas y ahí puede entrar la responsabilidad social muy bien. Mejora el clima laboral, la productividad y, por lo tanto, la calidad. Que en algunas ocasiones permite reducir costes también. Esto lo vemos de una manera muy sencilla, ¿no? Cuando estamos hablando de sostenibilidad ambiental, estamos hablando de reducir el consumo eléctrico, el consumo de agua, mejorar los procesos. Bueno, esto también luego se va a ver en las facturas si somos capaces de reducir costes, ¿no? Como la versión más sencilla. Luego podemos ver si hay residuos nuestros que pueden ser una oportunidad para otras empresas. Se pueden ver muchas más cosas. Pero está claro que de manera sencilla se pueden reducir costes de operación solo con el llevar cuidado con el mal gasto de energía, por ejemplo. Por supuesto, la colaboración con entidades sociales sabes que tiene las declaraciones fiscales que permiten la ley. Hay una mejora en la comunicación interna y, por supuesto, está fomentando una cultura corporativa definida, clara, propositiva y las trabajadoras también se sienten mejor cuando pueden participar. Por lo tanto, siempre estos procesos está interesante hacerlos de alguna manera partícipes de este proceso, ¿no? En la medida en que podamos, en la medida en que se nos den las circunstancias, pero es bueno que también puedan participar para desarrollar, aunque los se lidere desde otra posición en la empresa, pero cualquier trabajador, cualquier trabajadora que pueda contribuir, que pueda aportar, que pueda sugerir, esto ayuda también, ¿no? Al buen clima, a fomentar esa cultura corporativa. Pues con esto ya hemos dado el primer paso. Yo creo que está muy bien, ¿no? Ya tenemos los ODS, sabemos lo que es la responsabilidad social, lo tenemos claro, vamos a ponernos a ello. Pero claro, nos faltan ahora dar los pasos. Para dar los siguientes pasos, que vais a ver muy claros, vamos a basarnos en cómo lo plantea el Pacto Mundial, ¿no? El Pacto Mundial nos va a hablar de estos pasos para ir caminando y no nos van a sorprender, ¿no? Decíamos, por supuesto, que primero tenemos que comprometernos, alinear nuestra estrategia y nuestras operaciones a los principios. Hay que facilitar que estos objetivos impregnen todas las áreas de la empresa. Por eso, la incorporación de la responsabilidad social, la medida en que se hace desde puestos directivos o desde los puestos más altos de la empresa, pues ayuda a que permee y a que se fomente. Y para eso, una de las herramientas que nosotros estamos utilizando, podríamos hacer otra, sería crear el código ético un poco, donde se pueda recoger cómo ve la empresa su lugar en el mundo. Recogería un poco lo que otros llaman el propósito, ¿no? O la mirada ética, que diría la filósofa valenciana Adela Cortina, ¿no? La mirada ética de nuestra labor empresarial, ¿no? No estamos solo para ganar dinero, estamos también para crear un mundo mejor, para dar oportunidades de trabajo, para facilitar la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, estamos para mejorar el mundo en todas sus dimensiones, ¿no? También en medioambiental, en social. Para eso, creemos que es importantísimo y en esto, bueno, pues ya tenemos una cierta trayectoria desde Internet, lo que estamos haciendo es generar un diagnóstico. Lógicamente, hay que ver qué estamos haciendo ya. ¿Qué nos estamos encontrando? Que cuando una empresa nos dice, oye, educarlos, vamos a hacer la política y al hacer el diagnóstico empezamos a encontrarnos que ya están haciendo cosas, ya están haciendo cosas que van más allá de la ley y que son responsabilidad social. A lo mejor, como hablábamos antes de las pymes, a lo mejor no le llaman así, no le llaman así. A lo mejor no lo tienen recogido, no lo tienen sistematizado, pero lo están haciendo. O han hecho cosas que se pueden considerar responsabilidad social. Entonces, vamos a ir identificando qué es lo que estamos haciendo bien para incorporarlo y vamos a ver qué cosas podemos mejorar. En esta identificación está interesante fomentar la participación. ¿De quiénes? Pues de los grupos de interés, de los que podamos. Sobre todo al principio, nosotros recomendamos empezar por los trabajadores y trabajadoras. Nos parece que es más sencillo y nos da una visión como más interna de la empresa que lo más rígica. En esto podemos encontrar muchos ejemplos. Que el equipo directivo nos diga, os cuento alguna anécdota, mirad, pues tenemos un gimnasio para poder trabajar, para que los trabajadores puedan tener un rato en esta hora de comida, puedan hacer ejercicio y cuando hablas en otro grupo de discusión que creamos con otro perfil de trabajadores, nos dicen que no sabían la existencia de ese gimnasio. Porque nuestra zona de producción está alejada de la zona de administración, en el gimnasio queda la zona de administración y no lo conocían ni sabían que se podía utilizar ni nada. Bueno, pues de pronto por ahí podemos darnos cuenta de que a veces, escuchando, a cuanto más personas participen en este proceso, se puede participar de muchas maneras. Se puede realizar un mapeo, una encuesta, se puede realizar un grupo de discusión, un pequeño foro, se puede hacer online, se puede hacer presencial. Nos van a dar muchas pistas. De hecho, muchas ideas surcen por personas a lo mejor que están en otros cargos, en otros puestos, en otros lugares de la empresa que desde ahí también mira la empresa desde otro prisma. Y es interesante escuchar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, a veces nos hemos comprometido y vamos a ponernos en marcha, es hacer un diagnóstico de cuál es la situación. Claro, efectivamente, pueden salir ya ideas, propuestas, prioridades, seguramente cosas que nos interesan más o menos. Perfecto, genial, lo vamos a tener en cuenta. Es probable que no toquemos todos los objetivos de desarrollo sostenible. No importa. Puede que nuestra empresa ahora mismo o en general solo se vaya a centrar en una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Fantástico, porque hay algunos que les quedan muy lejos o porque circunstancias no pueden ponerlo en marcha ahí. Bueno, pues nos centraremos en los objetivos de desarrollo sostenible que más se enganchen con el propósito del negocio. Una vez hemos diagnosticado y llegamos todo esto sistematizado, de ahí, de manera natural, va a salir un plan de actuación. Este plan de actuación lo vamos a ver como un planteamiento a largo plazo donde sí que vamos a poner un poco nuestros objetivos, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, qué políticas queremos implementar en la empresa. Bueno, nos va a servir como hoja de ruta, va a ser lo que nos va a ir marcando los pasos, pero el ritmo de cumplimiento lo va a marcar la propia empresa. Esto no se trata de morir de éxito ni de dejar de hacer lo que está haciendo la empresa para poder hacer la política de responsabilidad. Se trata de ir incorporando relativamente aspectos que van a ayudar a nuestra política de responsabilidad social en el día a día de la empresa. Por lo tanto, es la empresa en la que dice muy bien, hemos detectado todas estas fallas, todas estas posibilidades de mejora, hemos detectado estas cosas que estamos haciendo bien y queremos sistematizarlas y que institucionalizarlas, pero para este próximo año solamente vamos a mejorar en este, en este y en este aspecto, porque es lo que vemos que nos es más fácil, lo que tenemos más oportunidades, lo que nos viene mejor. Pues fantástico, ¿no? Haremos un plan anual, después lo realizamos en esos planes anuales para ir avanzando. Pero es una manera de no ir dando, no ir a salto de mapa, que eso también es algo que nos transmiten muchas veces las empresas con las que estamos trabajando. Mira, es que de pronto nos llega algo, de pronto alguien se interesa en algo, lo hacemos, pero luego no le damos continuidad, tampoco vemos un poco los resultados que ha pasado, entonces se quedan como cosas que hacemos así un poco deslavazadas, sin mucho orden. Bueno, pues la política de responsabilidad social pensemos que es ordenar eso y hacer un pequeño plan, pues es algo sencillo, para ir sistematizando, diciendo, bueno, estos son nuestros objetivos, no es sencillo que no podamos hacer otras cosas, pero bueno, nos marcamos los objetivos, vamos a dar estos pasos y vamos a hacer estas pequeñas mejoras, mejorar un 1% la reducción de consumo energético o la reducción del agua o vamos a mejorar en el reciclaje, pues ya es un objetivo y podemos concretarlo todo lo que queramos y todo lo que necesitemos para sentir que vamos cumpliendo con nuestro plan. y por lo tanto nos vamos a poner más o menos a la obra, tenemos nuestro plan anual y marcaremos las prioridades, iremos construyendo las políticas, las estrategias, iremos viendo cómo se van aterrizando. Por eso decíamos, sí que es importante medir y marcar objetivos, decir, bueno, pues nuestro objetivo de este año es la reducción del consumo energético un 1% y esto lo vamos a medir con las facturas de la factura eléctrica y vamos a aumentar, pues si solo tenemos dos lugares donde se recicla o se separa, pues vamos a añadir un par de sitios más y vamos a mejorar, vamos a hacer un apoyo a un proyecto social que nos interese, ahí es una buena oportunidad para que también los trabajadores puedan opinar y vamos a colaborar favoreciendo a un alumno en prácticas de no sé qué ciclo formativo que nos va a venir a nuestra empresa. Bueno, ese puede ser nuestro plan, tenemos nuestros objetivos, lo marcamos, incluso lo calendarizamos, ¿no? Con un cronograma podemos ir trabajando en esto. Sí sería importante que hubiera una persona en la empresa encargada un poco de ir dando seguimiento, ir dando seguimiento e ir empujando un poco al interno de la empresa esto que estamos haciendo. Desde nuestra entidad pues sentimos que tenemos un interlocutor en la empresa la persona que la empresa decida y así podemos ir ofreciéndole y ayudándole a poder ir dando seguimiento a estas cosas, ¿no? También va a hacer falta otros colaboradores de otros departamentos para medir el impacto, seguramente, seguramente la gente de calidad nos podrá decir cómo van los resultados a nivel medioambiental quizá, pero los recursos humanos nos puede decir las mejoras que se han hecho a nivel laboral con los trabajadores en temas de conciliación o otro departamento nos puede ayudar en administración y gestión pues nos pueden decir esas medidas que hemos puesto pues para yo qué sé, pues para el tema de utilizar tintas de la impresora pues que sean reciclables, bueno, vamos a ver qué cosas podemos ir a hacer y le daremos el apoyo pero sí que es importante que haya una persona liderando el proceso y en la medida en que esté en equipo directivo o sea, un cargo de responsabilidad pues mejor, ¿no? Porque es más fácil ir consolidando ir institucionalizando estas mejoras, ¿no? Y decíamos esto no es GreenWords esto es transparencia lo que no se comunica no existe no sé si es una frase un poco dura pero pero puede ser significativa nos puede ayudar a darnos cuenta de que y esto nos lo estamos encontrando también en muchas empresas que ya están haciendo muchas cosas que se consideran que debemos de considerar responsabilidad social pero no lo están comunicando no lo están comunicando entonces es importante ¿por qué? por transparencia por supuesto que luego nos vamos vamos a contar lo que hacemos oye, en esto sentimos que necesitamos mejorar y vamos a dar estos tres pasos y en esto pues ya lo estamos haciendo bien y queremos mantenerlo y consolidarlo pero es muy importante al interno de la empresa comunicar estas cosas que estamos haciendo hacia los trabajadores y trabajadoras pero también hacia la cadena de valor ¿no? sabéis aguas arriba aguas abajo también es bueno que comuniquemos ¿no? a clientes y a proveedores lo que estamos haciendo nos estamos encontrando y no sé si luego tenéis algún algún ejemplo alguna experiencia de esto nosotros esperamos que esto sea algo algo que vaya creciendo que son el tema de las cláusulas sociales cada vez más administraciones a la hora de contratar con la administración desde la venta de un folio hasta el cambio de una bombilla van a incorporar cláusulas sociales a nosotros nos parece que es algo muy oportuno muy necesario que va a ayudar mucho a empujar la responsabilidad social a que la administración las administraciones cuando cuando contratan no se fijen solo en temas de calidad-precio o solo en cuestión de precio o solo en cuestión de tiempo de ¿no? de realización y precio deben de tener en cuenta esa empresa que está aportando a la sociedad ¿no? y cada vez más más administraciones están incorporando estas cláusulas sociales nosotros las habéis encontrado tener una política de responsabilidad social nos va a ayudar a tener ese punto esos dos puntos que nos da ese pliego de condiciones con las cláusulas sociales así importante que nos estamos encontrando también y nos lo están diciendo algunas empresas dicen mira Edu nos ha pasado que nuestro cliente X un cliente muy importante de una gran empresa ya nos estaba diciendo mira necesito que cumpláis con nuestra política de responsabilidad social porque si no no podemos contratar con vosotros y hemos podido decirles no te preocupes porque mira los dos tenemos nuestra política de responsabilidad social y ya estamos caminando en esta línea ¿no? por lo tanto también a la hora de mantener el valor y la posición de la marca es importante ¿no? yo creo que nosotros desde seguramente tenéis también la imagen de las de las entidades sociales o las ONGs que denunciamos aquellas cosas que están mal hechas ¿no? pues claro que hay que denunciar aquello que está mal aquellas vulneraciones de derechos o aquella destrucción del medio ambiente claro que hay que denunciar lo que se hace mal pero creemos también que hay que contar y visibilizar aquellas empresas que están haciendo bien las cosas porque no todas las empresas como decimos que no todas las personas son iguales no todos los políticos son iguales pues no todas las empresas son iguales y no y tenemos que romper ese mito que existía en alguna parte de la sociedad también ¿no? de que la empresa solo se interesa por el dinero solo va a buscar el dinero bueno no no todas las empresas son iguales hay empresas y hemos tenido la suerte de estamos teniendo la suerte de trabajar con muchas de ellas empresas de verdad que tienen un altísimo compromiso con sus trabajadores y trabajadoras con la sociedad en la que están y y esto hay que darlo a conocer y visibilizarlo nosotros por eso mostraba la página web de internet ahí en empresas corresponsables las visibilizamos esta gente no es igual que otra tú puedes y cada vez más también estamos viendo en encuestas que los consumidores a la hora de elegir qué producto o servicio utilizar elegirá si el precio es similar elegirá la empresa que tiene un componente social o solidario pues visible y reconocible ¿no? nos va a ayudar y por lo tanto la comunicación va a ser importante y en los departamentos de comunicación también estamos colaborando ¿no? y después se trata de volver a empezar como la película ¿no? se trata de volver a empezar año a año revisamos el diagnóstico que tenemos revisamos nuestro plan de trabajo y vemos que nuevas iniciativas que nuevas políticas que nuevos procesos vamos a incorporar algún aspecto que mejora ¿no? esta sería un poco la idea ¿no? volver a empezar a hacer un mini diagnóstico ya sería mucho más sencillo ver qué cosas queremos mejorar oye pues este año pues vamos a centrarnos en temas de igualdad o en este año queremos potenciar la participación de los trabajadores pues mira este año queremos fomentar que los clientes conozcan más bueno se incorporan acciones que hay que hacer vamos a darle seguimiento y las vamos a comunicar ¿no? esta sería un poco la lógica de la RSC para poder aterrizar los ODS ¿no? año tras año tenemos los ODS tenemos hasta el 2030 pues tenemos hasta el 2030 para visibilizar ¿no? para que pueda salir en el debate también ahí ya hemos comentado algunas pero vamos a revisar otras lo que decíamos lo hemos comentado antes ¿no? la RSC es una cosa también para las pymes por supuesto que sí ¿no? cualquiera cualquier empresa cualquier grupo humano puede analizarse internamente y ver en qué cosas puede mejorar por lo tanto es una oportunidad diría que la RSC no solo es que es para las pymes sino es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de posicionarse de mejorar de sistematizar y de evaluar lo que ya está haciendo y la RSC puede hacer más ¿no? tenemos también que empezar a ver que esto que cuesta ¿no? tenemos que entender que es una inversión la responsabilidad social nos va a ayudar a conseguir financiación nos va a ayudar a posicionarnos con la marca nos va a ayudar a reducir costes a la hora de cuando acabamos materializando políticas y acciones ¿no? y por lo tanto deberíamos de hablar de la posibilidad de implicarnos ¿no? de implicar y de aplicar la responsabilidad social en el día a día de la empresa algo que para nosotros es muy importante y hacemos y se ha convertido un poco en digamos de alguna manera en nuestra manera de trabajar con empresas desde la Fundación Interred es hacer proyectos a medida ¿no? creemos que no todas las empresas son iguales y por lo tanto la estrategia debe ser diferente ¿no? debemos de hacer un plan de responsabilidad social una política de responsabilidad social adaptada a la realidad de la empresa en su contexto en su realidad depende el número de trabajadores por supuesto depende del sector depende del lugar donde está ubicada la empresa o los sitios los lugares donde están ubicadas depende de los intereses también que puedan tener los trabajadores el equipo directivo los CEOs los directores generales las directoras generales pueden tener un interés u otro mayor o menor en algunos aspectos y por lo tanto creemos que eso debe ser un traje a medir no es copiar una política que vea por allí le cambio el nombre y voy adaptando yo creo que hay que hacer algo para que de verdad sea significativo y para que de verdad transforme el interno de las empresas por supuesto está alineado con el plan de la empresa y viendo en qué cosas podemos y qué cosas a lo mejor no vamos a poder hacer bueno pues no importa hay cosas que no podremos hacer que sabemos que están ahí pero digamos por ahora no podemos entrar en esos temas pero sí que podemos ver en qué aspectos podemos tener estas mejoras y en qué aspectos podemos generar procesos de cambio y de mejora continua y esto por supuesto al final una política de responsabilidad social es una estrategia diferenciadora innovadora se puede convertir en una oportunidad para mejorar procesos da igual que si es una multinacional que es una PIN se trata un poco de reinventarse se trata un poco de buscar darle una vuelta de salir un poco de la zona de confort e ir un poco más allá y nos vamos a encontrar con experiencias muy bonitas y con iniciativas muy bonitas y muy significativas esto es nuestra experiencia así que hay que tenerlo tener muy en cuenta también esto por supuesto al final del año vamos a hacer una memoria de sostenibilidad que una memoria de sostenibilidad puede ser muy sencilla a lo mejor estamos acostumbrados y acostumbradas a mirar la memoria de sostenibilidad del Banco Santander entonces claro no vamos a hacer la memoria de sostenibilidad del Banco Santander seguramente pero haremos nuestra memoria de sostenibilidad donde recogeremos mirar esta es nuestra política estos dos pasos que hemos querido dar este es nuestro plan de trabajo esto ha sido nuestros resultados esto ha sido nuestras mejoras y estos son los aspectos que vamos a querer continuar mejorando se puede hacer de manera muy sencilla y se puede contar con otros agentes que nos pueden ayudar a desarrollarlo por supuesto va a estar alineada con la cultura organizacional lo que decíamos cada empresa tiene una identidad una cultura unos valores propios y esos son los que tenemos que visibilizar sacar a la luz y posicionar y en la manera posible lo que decíamos al principio es que sea un diálogo multiescente entendemos que podamos contar con todos los grupos de interés aunque ya os digo no tenemos que hacerlo desde el principio podemos ir haciéndolo conforme vayamos pudiendo conforme se vaya generando ya una costumbre una dinámica interna de cuando incorporemos muchos de estos procesos podremos ir incorporando a otros grupos de interés que nos pueden ayudar a fin y a cabo se trata de quizá un poco se trata de esto me gustó esta frase quizá puede recoger un poco lo que lo que hay detrás de todo lo que estamos haciendo bueno se trata de ir dando pasos para dejar un mundo mejor del que hemos recibido a ser posible entonces yo si os parece lo dejaría aquí podéis ponernos en contacto con nosotros escribirnos también ahora si queréis por el chat si tenéis interés que os mandemos la presentación o que podamos dialogar podéis dejarnos vuestro correo electrónico y estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis tratar y que no podamos acabar la conversación entonces si os parece yo dejo de compartir y con permiso de María no sé si sería posible creo que no somos tanta gente a lo mejor podemos quien quiera quiera comentar y quiere no solo quiere escribir y quiere comentar puede quitarse el micrófono y poner sin problema en el chat no hay ninguna pregunta pero si alguno de los que está ahí en la sesión queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o algo sin problema abrí el micro y adelante